Soy Nery y tengo dos años. 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 Ni cuenta se dio de que yo estaba enferma. Yo morí esperando un abrazo, un beso, una palabra de cariño que él me diera. Pero eso nunca sucedió. A pesar de lo que mi madre luchaba para ver por mí, me enfermé. De desnutrición, porque como mi padre nunca llevaba el sustento para nosotras, porque todo se lo tomaba, andara con mujeres. A la final, mi madre me tuvo que llevar al hospital, donde permanecí tres días. Desde aquí empiezo a ver la primera imagen de mi vida, la muerte. Cuentan los más ancianos, y ha sido una historia, pues todo el tiempo acá en Buenavista, que para inaugurar el cementerio hubo que prestar un muerto de otra parte, porque acá no se moría nadie. Ya tenían el cementerio hecho como desde el 38, 40 y no podían inaugurarlo porque no habían muertos. Y bueno, aparece como un muerto en Córdoba, y he escuchado una tradición, que como el muerto o el difunto, la familia era tan conservadora, no lo podían enterrar allá. No lo podían enterrar allá, y lo han traído a Buenavista. En los libros de Buenavista, en los libros del cementerio, en los libros parroquiales, aparece justamente registrada la muerte de esta niña, Neri, como que fuera la primera difunta en el cementerio. Y así aparece. Y es por eso que pueden decir, o podemos decir y dar fe, sí, el muerto lo tuvieron que traer de otra parte para inaugurar el cementerio de Buenavista. En el 12 de 1942, en la Buenavista del Tolrá, murió en dicha fecha y fue sepultado canónicamente el cadáver de Neri Guevara. Murió de raquitismo en esta parroquia hoy. Doy fe a Ananías González Presbítero. Yo veía a mi madre al lado mío, llorando, demasiado triste. También oía un susurro de varias personas que oraban por mí. Entre llanto, lamento, sonrisa, celebraciones y expectativas, llegó el momento de la eternidad. Ahí estaba yo, siendo observada por todos, diciéndole adiós a un mundo que no conocí. ¡Gracias! 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 Mientras tanto en Buenavista había una fiesta porque el cementerio estaba listo para ser inaugurado. Por fin llegó Neri, la primera persona en inaugurar este cementerio. ¿Quién cree en ti, Señor, no morirá para siempre? ¿Quién cree en ti, Señor, no morirá para siempre? Si con él morirá para siempre. Si con él morimos viviremos con él, si con él sufrimos reinaremos con él. En él nuestras penas, en él nuestro gozo, en él la esperanza, en él nuestra paz, en él nuestra gloria, en él nuestra salvación. ¿Quién cree en ti, Señor, no morirá para siempre? ¡Gracias! ¿Quién cree en ti, Señor, no morirá para siempre? Por un hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte. Nuestra hermana Neri, todos los almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios descansen en paz. Pero mi recuerdo permanecería siempre en este pueblo, Buenavista. La calidad de vida de Buenavista es muy buena. Pienso que es por la tranquilidad que se vive en este remanso de paz. Es un lugar acogedor, es pequeño, donde todos nos conocemos, donde todos nos servimos y nos ayudamos unos a otros. También hay dificultades y problemas, pero tratamos pues como entre todos solucionarlos o de mirar qué se puede hacer para esto. Vivimos muy unidos. Como todos nos conocemos, entonces cuando muere alguien, inmediatamente se doblan las campanas, todos salen a preguntar quién murió, quién falleció. Y en el momento del sepelio sentimos una compañía y una cercanía de todos. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.